Tienes en tus ojos mi redención Tomo de tu boca mi respiración Y en cualquier momento te me vas Será por eso que me gustas más Tocar tus manos me transmite paz Oír tu risa me hace olvidar Y en cualquier momento voy a ti Será por eso que tú estás aquí Yo no sé si somos almas gemelas O la mitad del otro Solo sé por qué estamos juntos Sin etiquetas Sin tantas promesas ¡Suscríbete al canal!